Si pudiera que Si pudiera que callar Si pudiera coser de los labios No diría tan alto y cantar Que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás Y si pudiera gritarles que mienten Que no llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré Tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Vuelvo, pero no lo haré Y esta vez Y esta vez ya te diría Que no hay viento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y aún nos queda ese plan perfecto Estas ganas de vernos a besos El idioma que tú y yo El idioma que tú y yo sabemos De tu cuento y el mío Y te esperaré Y te esperaré Tú no te alejes Y esta vez Y esta vez Y esta vez confesaría Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Muchas gracias Pineda